Blindado, lejos del COVID-19, ajeno a los huracanes, Egidio Torrecantú, exgobernador de Tamaulipas, escucha música clásica en la sala de su mansión, valorizada en 340 millones de pesos, con una superficie de 8,357 metros cuadrados en el predio Ventura, ubicado en Avenida Santa Bárbara, con Callejón de los Ayala 310, en San Pedro Garza García. Egidio llegó a la gobernatura de Tamaulipas tras el asesinato de su hermano Rodolfo Torrecantú por el crimen organizado, el 28 de junio del 2010, candidato original del PRI para el periodo 2011-2016. Se rodeó Egidio con el secretario de Finanzas de Tamaulipas, Alfredo González Fernández, Miguel González Salúm, Jorge Silvestre Abreguadame, y luego con Jorge Contreras Chío, jefe del Departamento de Pagos, y Cristóbal Rosales, subsecretario de Egresos, detenido, que está soltando la sopa. En seguida, Egidio le dio la Secretaría de Obras Públicas a Manuel Rodríguez Morales y nombró a Guillermo Martínez García como jefe de prensa de Tamaulipas para relacionarlo con Industriales y Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León. Por eso los contratos millonarios fueron para el constructor Ernesto Vela, creador del predio Ventura, de allí la sospecha que sea socio mayoritario. Sin preocupaciones, Egidio, con el blindaje obtenido, operando políticamente en favor de su sucesor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pasa las tardes en su piscina con sales aromáticas, tomando margaritas en compañía de su esposa María del Pilar. Ni le importa, Egidio, que Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Económica en Tamaulipas, tenga 500 objetivos de investigación, entre ellos, expuncionarios, políticos e integrantes del crimen organizado, al detectar empresas que facturaban, cambiaban de domicilio o desaparecían. Se pagaba el proveedor, este a su vez sacaba el dinero, pero aquí se cometió un error porque el dinero que obtuvieron fue a las cuentas personales de los socios. Siguiendo esa ruta, fue como dieron con los accionistas, de la que una parte ya declaró y de que Egidio ya sabía, porque se dio a Cabeza de Vaca al menos 52 empresas fantasmas en 2016. Pero al amparo de las empresas factureras en Tamaulipas, con Egidio, se dispararon los secuestros masivos, homicidios, desapariciones, extorsiones, levantones, decapitaciones, balaceras, cosas clandestinas y la violencia contra quienes denunciaban, en medio de balaceras y cierres de carreteras. Ni se acuerda de los 193 cadáveres desenterrados entre las brechas en San Fernando, Tamaulipas. De las narcomantas que le exigían respetar la compra de Nuevo Laredo y Ciudad Victoria en 10 millones de dólares. Ni del endeudamiento del Estado por 12.511 millones de pesos pagaderos hasta el 2040, debido a la adquisición de 11 préstamos con cinco bancos privados, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda. Por eso, Egidio dejó de pagar salarios y bonos a mil policías de fuerza Tamaulipas para que cambiaran de bando. También se negó a pagar el acuerdo con el gobierno federal de honorarios de 2.000 elementos del Ejército Nacional, dejando a los tamaulipecos a merced de Lampa. Allí entraba Guillermo Martínez, que pedía a los jefes de los medios de comunicación que evitaran ventilarlos. Hasta el expediente Operación Zafiro, donde Egidio desvió 250 millones de pesos para las campañas estatales con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, pacto blindado por el Servicio de Administración Tributaria. El premio de Egidio para Guillermo Martínez fue permitirle que con el presupuesto asignado a los medios de comunicación hiciera una empresa de publicidad en Nuevo León con asistencia de su asesor, José Manuel Basave, cuñado de Egidio. Guillermo y Basave fueron investigados por la Fiscalía General de la República en el fraudulento negocio que hicieron con el equipo de fútbol Correcaminos de la UAD al obtener ganancias y negocios derivados de su participación en la Liga de Ascenso MX, mientras Egidio aceleraba los trabajos en su nueva mansión. Un grupo de manifestantes encabezados por Maribel C. exigieron prisión para Guillermo Martínez por ultrajar a una adolescente, en un caso que estremeció a los habitantes de Ciudad Victoria, pero del que socarronamente dijo Egidio ¡Aquí no pasa nada! En tanto, la ofendida le gritaba ¡Chacal! Situación que a la fecha permanece en el archivo de la justicia. Como gobernador, Egidio ganaba mensualmente 33.894 mil pesos y 116 mil de compensación, por lo que anualmente recibía un millón 788 mil pesos, por eso las cuentas son incuadrables para su nueva mansión en Nuevo León. Al final de su sexenio, el nuevo gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con sus legisladores, dejaron aprobar las cuentas de Egidio, porque claro, nunca pudo comprobar facturas por 2 mil millones de pesos, tentáculo de la corrupción con la que Andrés Manuel López Obrador está luchando. Gracias.